Queda con el nombre, venga, rápido, sí, sí, tu nombre. Venga, más rápido. María. Juan Pablo. Pablo. Alba. Trafa. Tienes. Alba. Borsa. José. José Antonio. Diego. Juan Pablo. Karen. Juan Pablo. Juan Pablo. Y el. Y el. Y el. Vale, perfecto. Bien. Pues ahora vamos a jugar un juego que supongo que habéis jugado muchas veces, que es para conocerla. ¿Hay alguien de vosotros que habéis visto tu Instagram hoy? Yo. ¿Y tú? ¿A qué juego vamos a jugar? Ah, el. Ah, no. Ah, no. ¿A mi canal? Ah, no. El Instagram, el Instagram es la. Ah, que te va a estar aquí en el barco, que hago un barco, de la encarada. Ah, vale, ¿y en la media de tu juego? El de a pie a pie. ¿Pie a pie? Muchas gracias a mi canal. Perfecto. Pues vamos, vamos a jugar, vamos a jugar la de Vito. Eso de Instagram funciona porque es que la gente lo mide y dice, vamos a jugar a esto. Pues el señor Andita va a coger el balón, se queda en principio y el juego es muy sencillo. Eeeh, se lanza, este juego se conoce de diferentes formas. Una es los países, otra los nombres, otra declaro la guerra A y otra en mi izquierdo. Bueno, por qué, bueno, pues según una parte del juego. Consiste en una forma de conocer a la gente, en muchos casos el juego en los países, porque a cada uno de vosotros se le asigna el nombre de un país, Cuba, por ejemplo. Pero, aquí lo vamos a hacer con las nombres. Entonces, coge el balón y dice, lo lanza hacia arriba y por favor, sin darle a esto. Eeeh, lo lanza hacia arriba y dice, declaro la guerra. Lo lanza hacia arriba y dice, por ejemplo, ni a ver, ¿es tú? Soy yo. Perfecto, entonces, coge el balón y dice, bien, haga un bol en el suelo, haga un bol en el suelo, todos los demás han salido rápidamente corriendo fuera y ella dice, pies, bien, no va a ir cogerlo. Y da tres pasos, y da tres pasos para ir a por alguien, y ahí se quedaría él. Perfecto, echa a ver, entonces, sí, cuando Frank, si cuando Frank lanza hacia arriba y dice, declaro la guerra A, niega, y ya lo coge. Si el ángel lo coge, entonces ella podría hacer lo mismo, es decir, declaro la guerra A, y entonces lo pilla a todos yernos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Igualmente, cuando golpeas, si el otro coge el balón, te sigue quedando. Pero, pero si a Francisco le ha dado a la guerra a la guerra, ¿qué pasa? Porque se queda. Él se queda, él dice declaro la guerra A, y si se la coge, se la pasa, y se la pasa. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien no declara la guerra, ¿qué es lo que puedo volver a declarar? Siempre, siempre. Bueno, pero, verdad, es que lo pilla. Eh, hombre, te lo vamos a poner encima fácil. Pues salta un poco, hijo mío. ¡Claro la verdad! ¡Vamos! Se la queda, eh, acercaros todos al centro, se queda el otra vez. Venga, que la ha cogido, venga, échale el balón, venga, eh, todos al centro, todos al centro. ¡Venga! ¡Declaro la guerra, eh, Raúl! Y tú, no, declaro la guerra, lo has cogido. ¡Declaro la guerra, eh, vené! ¡León! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor, señor! ¡Bien! 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 ¡Declaro la guerra! ¡Aquita! 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 ¡Mira que la venga! ¡Mira como! ¡Mira como ahí! ¡Mira como! ¡Mira como! Se la sigue quedando él. Otra vez, pero ahora todo al centro. Todo al centro. Él se pone en medio, la lanza para arriba. Venga. De cara a la letra, da uno. ¿Este? ¿Cuánto? Mira, mira. Yo creo que sí. A la letra que es mi nombre. Claro. Venga, todos ponen ahí en el centro. Ella se pone ahí. Venga. Se hierve. Es que no se pone mucho así. Declaro la guerra, tú. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Así que sí dice también. Sí, sí, sí. Sí. Es lleno. Venga. Otra vez. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Vale, paramos, mirad.